¿Qué onda raza, chilevideos? Una vez más, les voy a presentar lo que llevo a una boda, normalmente, bueno no normalmente, siempre, porque no me queda de otra. Al inicio de mi carrera traía demasiado equipo, traía por si pasaba esto o por si pasaba lo otro, y ahora he intentado simplificar lo más que puedo, siguiéndole el caminito a la gente que admiro mucho. Entonces, utilizo dos camaritas al mismo tiempo, que son dos Nikon DFs, son estas. Cambié este año, este año las cambié, tenía las cámaras más grandes, pero la neta me he vuelto un poquito huevón y prefiero usar cámaras más pequeñas, ¿verdad cabezona? Ella es tara, la cabezona. Entonces, con dos camaritas amarradas con esta chingadera que parece algo sadomasoquista, pero, o Miami Vice ochentero. Entonces, te lo cuelgas como muy acá, como muy chingón el asunto. Listo, así, listo, que listo. Y te cuelgas las cámaras aquí, entonces ya puedes estar sacando un moco, güey, o puedes ir al baño sin necesidad de decir, verga, ¿dónde dejo las pinches cámaras, no? Entonces, con eso las camaritas siempre las tengo aquí colgando. Siempre vienen aquí pegaditas y eso me simplifica mucho la espalda. Yo tenía muchos problemitas de espalda o acababa, después de estar 12 horas haciendo clics, la espalda ya te dice, te pide ayuda, ¿no? Y por el momento ya, este añito empecé con cuerpos más pequeños, con las DFs y con ese strap que se llama Holdfast, que me ha gustado mucho. En mi cámara principal, que es la que tengo siempre en el lado derecho, tengo un lente 35 milímetros, que la mayoría de las fotos que muestro son con este. Me gusta estar cerquita, me gusta jugar con las capas y, pues, intentar hacer algo interesante, que este lente, pues, es el bueno, ¿no? Muchas razas no creen en lentes que no son los originales, que no son Nikon o que no son Canon, pero, pues, a mí me han funcionado muy bien, ¿no? En la segunda cámara tengo el 85, que es el lente más largo que tengo. Me gusta mucho para capturar manos, para capturar ojos, para intentar usarlo a la opuesta, hacer fotos panorámicas con un lente largo. Se ve muy interesante porque todos los campos se comprimen y está chingón. Y el lente que estoy empezando a utilizar mucho es el 50. También este Sigma lo acabo de lanzar y batallé mucho para encontrarlo y, aleluya, salió. Y la última boda solo me fui 35.50 porque quería probarlo, ¿no? Y el tipo de óptica que tú manejes depende también mucho del tipo de bodas que tienes, ¿no? Si vas a estar en una iglesia de las gigantes y no te dejan acercarte a los novios, pues, sí, vas a necesitar un lente largo. Pero la mayoría de las bodas que yo trabajo puedo estar cerca, como no todas son en iglesia. Entonces, este tipo de lentes para mí me funciona muy bien. No creo que haya una fórmula. Yo le he preguntado a todos mis ídolos qué lentes utilizan. Me dijeron este, este, este y este. Vendí lo que tenía y empecé a trabajarlo, ¿no? Como la mayoría de las cosas que hago, todo ha sido en base a emulación y en base a admiración de la gente que sigo. Y, pues, es querer ser como ellos y ya que encuentras un poquito sus fórmulas, empezar a sorprenderte a ti mismo, ¿no? Y ese ha sido el proceso que, pues, que se pone más cabrón y más interesante y que te puede frustrar un poquito. Y, utilizo esta marca, nunca sé cómo pronunciarla, Young Uno, Young One, no sé, para transmitir y recibir, perdón, el flash fuera de cámara. Que la neta, soy un papanatas para esto. No, no me considero capacitado en lo absoluto para decirle a la gente cómo utilizar su flash fuera de cámara, ¿no? Y llevo un flashecito, por si las moscas o cuando se pone muy oscuro. Procuro trabajar siempre con ISOs altos cuando el lugar me lo permite. Y si no, flash rebotado o flash directo, ¿no? Y las memorias, utilizo esta chingaderita de la marca Think Tank, que me gusta mucho porque aquí las tengo todas organizadas. Y no es de que se te pierda ninguna o que dejas una en el bolsillo y que se te olvidó la cajita. Entonces, todas vienen aquí. Aquí me deja cargar 9. Estoy trabajando con tarjetas de 64 GB, de 32 GB y de 16. Hasta la fecha, ahí toco madera, nunca he tenido ningún problemita con tarjetas, ¿no? Y el salvavidas de esto es que lo puedes tener en el bolsillo y tiene un ganchito. Entonces, si se te cae y me ha tocado en ciertas ocasiones, pues está colgando del bolsillo, ¿no? Entonces, eso es lo que utilizo, raza. Tres lentes, dos cámaras, un flash y un set de transmisor y receptor. Insisto, todo depende del tipo de foto que hagas, ¿no? Si eres un flashero o un strobist, pues sí, vas a necesitar más. Intenta definir tu estilo, ¿no? Y para mí las limitaciones me han forzado a crear y a buscar llevar al límite mi equipo y no tenerle miedo a los ISOs altos. Aunque dispare una foto en ISO 50 o en ISO 5000, que muchas veces lo hago, en posproducción siempre le agrego un poquito de grano, ¿no? Este, nadie me ha regresado fotos porque tengan un poquito de grano. Encuentren el combo que más les satisfaga. Pidan el equipo prestado a otros fotógrafos, amigos. Si son Nikon, prueben Canon. Si son Canon, prueben Nikon o Fuji o cualquier cámara que les llame la atención, ¿no? No compren todo, cabrones, porque la mayoría de los fotógrafos somos muy obsesivos en comprar y tener todo. Limítense lo que les cabe en una maleta de mediano tamaño, que no tengan que romperse la cabeza ni la espalda y a darles raza, ¿eh? Pues eso es el equipo y seguimos con los chilevideos.com. No te acabes.